Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo. Ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los 5 rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender. Jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Y da comienzo el encuentro! El juego cambia de banda. Está bien situado para escaparse. Pase en profundidad a Juan Villar. Balón en largo. Luke de John. Cambio de orientación. El colegiado pitó el saque de banda. Aleix Vidal. Parece que tiene miedo de dar el primer golpe. Retrasa la pelota. Busca una buena jugada. Una lección de juego combinativo. ¡Muniz! ¡Muniz! Joan Jordán. La recibe. Busca el disparo. ¡Qué, qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Se equivocaba. Se equivocaba. La defensa hace su trabajo. Aparece el corte. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Oliver Torres! El Almería sigue sin disponer de ocasiones claras de gol. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Avanza por el centro. Quiere subir el ritmo. ¡No se ha dejado amedrentar! Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. Alistair Telles. Treinta minutos de partido en la primera parte. Menudo pase. A ver qué tal el disparo. Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego, agradecemos. ¡La pelota viaja hacia la banda! ¡Vuelven a recuperarla! ¡Oliver Torres! ¡Ahí lo estamos dando! Un gol sería lo propio para que la gente dejara de bostezar. Busca una buena jugada. Y se encarga de poner el balón en la banda. ¡Balón arriba! ¡Oportunidad de gol! ¡Y dispara! ¡El capitán da una lección! ¡El capitán acude al rescate a punto de llegar al descanso! Siempre digo igual, pero es que es verdad. Es que eso es exactamente lo de cualquier equipo esperado de su capitán. Se notó un cambio de actitud de los dos equipos a medida que nos acercamos al descanso. Lo ha hecho muy bien en la primera tacada, pero nada que hacer en el segundo disparo. No se le tiene que restar mérito al delantero. Ojo con esto, que es muy importante. El portero se le puso un bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? El árbitro acaba de pitar y señala el camino de los vestuarios. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Han desplegado el fútbol ofensivo directo, ¿eh? Y van por delante del marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán salir con la misma intensidad durante la segunda parte. El Almería. Sale victorioso del primer tiempo en un partido entre iguales. La emoción está servida. Y la ventaja es mínima. Suena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Joan Jordán. Aleix Vidal. ¡Oliver Torres! Logra despejarla. Joan Jordán. El Sevilla trata de crear juego. La manda arriba. Oliver Torres. Joan Jordán. Tenecudeli. Gol, 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 gol. Lo han logrado. Se restablece la igualdad. Tenía toda la portería a su disposición para rematar. Y no falló, claro. Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón. Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar. Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada. Estupenda bola al pie. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Avanza por el centro. Se ha empecinado en abrirse paso él solito. Se hace con ella. Oliver Torres. Gran juego de toque. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. Veí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Mejor no puede ir ese pase! ¡Qué buen control! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Buen centro largo! ¡Ha sabido leer la jugada! ¡Buen centro largo! ¡Buen centro! Balón para arriba. ¡Luke de Jong! A este no lo tiraban ni a cañonazos. No iba a ceder por nada del mundo. Quiere subir el ritmo. A ver que se saca de la manga. ¡Pero qué bien le pega! Aparece para alejar el peligro. ¡Y se viene un cambio de jugadores! Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Qué buen juego de pies! ¡Y vuelta a empezar! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Esa podría haber sido su última ocasión! ¡La controla y tiene espacio! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Allá va el centro! Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Munir. Sube como una exhalación por la derecha. ¡Dentro de Munir! ¡Volverá a moverse el marcador! Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnibrar el partido. ¡Decide mandarla hacia adelante! Retrasan el balón y vuelven a empezar. No queda mucho tiempo. Si no marcan ahora, puede que no tengan ya ninguna opción. Todd sigue igual después de los primeros 90 minutos. Así que nos vamos al tiempo extra. En realidad no sé cómo se lo van a tomar los entrenadores, porque los dos equipos han estado muy poco valientes. Sigue el empate entre ambos equipos. Todo todavía por decidir y la prórroga a la vuelta de la esquina. Loan, ¿Vale? Sí. Sigue el empate entre los levantamientos. Gracias. Gracias. Comienza la prórroga. Después de 90 minutos tremendamente igualados. Vamos a ver quién es capaz de decantar la balanza en estos 30 añadidos. Balón arriba. Aleix Vidal. Lucas Ocampos. Alejandro Gómez. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Ahí va el disparo! Gran ocasión que no han materializado. Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego. En la presión les ha podido. Rakitic. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. El Almería trata de crear juego. Aprovecha el hueco en esa banda. Está avanzando pero no parece tenerlo claro. Se acaban los primeros 15 minutos de la prórroga. Ambos equipos han demostrado tener un gran espíritu competitivo. Y es evidente que aún tienen fuerzas para seguir. Pero ¿qué entenderá más? Ya veremos. El Almería trata de hacer un gran espíritu competitivo. ¡Aplausos! 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 Comienza el segundo tiempo de la prórroga. Los dos equipos tendrán que dar todo lo que les queda para hacerse con la victoria. Ha sido un duelo apasionante. Pero para bien o para mal entramos en los últimos 15 minutos. Rakitic busca una buena jugada. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Bueno, el equipo contrario sabe perfectamente que casi todas las acciones de peligro pasan por sus botas. Y están marcándolo con varios hombros para anular el juego, me parece lógico. Hasta ahora les ha funcionado bastante bien. Lucas Ocampos. El marcador continúa igualado y las espadas en todo lo alto. Si no se conforman con el empate, uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria. Le van a molestar por esa falta. ¡Ven a despegar una tarjeta amarilla! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. Estaba a ojo a vizor. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Acaban de sonar los tres pititos que indican el final. Nos vamos a la tanda de penaltis. Esta es exactamente la oportunidad que esperan siempre los porteros para convertirse en héroes en un instante. Y fluye también la suerte porque hay que adivinar qué hacer, si aguantar o tirarse. Suena el silbato, indicando el final de la prórroga. Y se abre la tanda de los agónicos penaltis. Los nervios y la suerte están en el campo. ¡Vamos! 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 Tiene que asumir la enorme responsabilidad de ser el primer lanzador. Allá va el primer penalti y todo lo que conlleva. ¡Adentro! ¡No falló! Lo transformó con una gran frialdad. Si el penalti se tira tan bien, el portero la verdad es que no puede hacer nada. Lucas Ocampos con los ojos fijos en el portero desde los 11 metros. Gol. También lo convierte. Empate a uno. Tiró con convicción y marcó. Uno a uno ahora. Este comienzo hará que los lanzadores se tranquilicen un poco. Nunca perdió el control de sí mismo, le secoció la pelota. Sabía exactamente dónde quería mandarlo. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡Y lanzador! Fue más listo que el lanzador, ¿eh? Es como si el portero supiera hacia dónde iba a ir la pelota. Buena parada. ¡Paro el portero! Lección de concentración. El guardameta adivinó la dirección de ese tiro y lo coló perfectamente. Gol por la izquierda. Lo mandó directamente al fondo de la red. Y no dejó que sus nervios le traicionaran, ¿eh? Chutó bien y el balón de suelo a la red. Gran precisión en el disparo. Se aproxima el cuarto lanzador. El 3-3, preciso como un reloj. Esto es un todo o nada para su equipo. Gol, gol, la tiró al centro. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. No creo que haga falta recordarlo, pero por si acaso, un fallo y adiós. No hay peros que valgan. No puede permitirse fallar el lanzamiento. ¡Qué paradón! ¡Ahí está! ¡Qué partido tan igualado! De cabo a rabo. No había forma de deshacer el empate. Tuvo que recurrirse a los penaltis. Después de dos horas de partido, es realmente difícil controlar los nervios cuando se están jugando toda una carta. Han estado a la altura, yo creo, y se han llevado la victoria. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Gracias de verdad, Carlos. Gracias, Julio.